Jesús es mi única esperanza Él es mi amigo sin igual Sobre maldad y la oscuridad Él es mi faro celestial Vino este mundo para brindarnos Vino este mundo para amarnos Amor profundo sublime y santo Vino este mundo para salvarnos Jesús No has venido a redimir Vino este mundo para brindarnos Vino este mundo para amarnos Amor profundo sublime y santo Vino este mundo para salvarnos Vino este mundo para brindarnos Vino este mundo para salvarnos Amor profundo sublime y santo Vino este mundo para salvarnos Vino este mundo para salvarnos Amor profundo sublime y santo